Número 17, dime qué fue lo que te sucedió. ¡No te metas en esto! ¡Krillen! ¡Krillen, no te mueras! ¡Resiste, por favor! ¡Krillen! ¡Papá! ¡Papá! ¡Krillen! ¡Krillen! ¿Por qué? ¡Huye lo más lejos que puedas, Número 18! ¡Quiero que conviertas al Número 18 en humana! ¿Por qué? Anda, no hay tiempo. Necesito que vengas conmigo. ¿Por qué mataste a Krillen? ¿Por qué, Krillen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Devuélveme, no! ¡No! Ya veo. Yo pensaba dejarte con vida para que te divirtieras. Pero si tanto deseas morir, está bien, haré lo que tú me pidas. ¡Mamá! ¡Aléjate de aquí! ¡No, no quiero quedarme sola! ¡Vete lo más lejos que puedas! Número 17. Veo que has vuelto a ser el mismo de antes, ¿verdad? No te lo perdonaré. ¡Número 17! ¡Número 17! ¡No! 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 ¿Qué tonta fue?